Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias, con el pastor William Jiménez. Hoy iniciamos la serie Un Dios que nos ve. El tema es, mi consigna es agradarle a Él. El libro de Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La mayoría de los seres humanos han tenido a Dios como ese Dios castigador que nos está mirando solo cuando estamos haciendo lo malo. Y no es así. Dios nos ha observado desde que nacimos en los momentos más vergonzosos y en los momentos más agradables para Él. Lo que yo debo de proponerme mientras estoy en esta tierra es agradarle a Dios. Hacer que la sonrisa del rostro de Dios se refleje cada día sobre la tierra cuando puede ver en la manera en que yo me conduzco. Es importante recordar lo que dice Efesios 1.6, Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo a sectos en el amado. Nuestra vida tiene un propósito en esta tierra y es agradar a Dios. Es cierto, estamos caminando, desarrollando diferentes proyectos de vida mientras esperamos esa venida gloriosa de nuestro Padre Celestial. Pero lo que sí es una realidad es que Dios nos puso acá para que generemos alabanza con todo lo que nosotros hacemos. Esto no solamente nos bendecirá a nosotros mismos, sino que también será como un manual de instrucciones para aquellos que nos conocen, para que imiten nuestra fe y quieran seguir al Señor con todo su corazón. Dios ve las cosas malas. Dios ve las cosas buenas. Pero nosotros que conocemos su verdad, debemos de proponernos en este día a hacer lo correcto para agradarle a Él en todo tiempo. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com